¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Gamer en un nuevo gameplay para el canal, Bloodborne. Vamos a empezarlo sin más, ya iremos viendo a ver qué tal se nos da, un juego difícil, un juego complicado, un juego al que hay que cogerle el truquillo, no... Es que sea el sumum de la dificultad, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, ¿de acuerdo? Y a ver cómo vamos avanzando. Oh sí, sangre pálida. Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Pero antes necesitarás un contrato. No tenía ojos, ¿verdad? Tenía como una venda. Ok, creación del personaje. Vamos a crear un poquito aquí a nuestro héroe. Y nada, deciros que, bueno, es un juego al que yo en su momento jugué. Algunas de las personas que llevéis un poquito más de tiempo en el canal, seguro que habéis oído que yo tenía una PlayStation 4 hace tiempo, pero se me rompió y bueno, hasta hace relativamente poquito tiempo pues no he vuelto otra vez a jugar a los juegos. Así que de lo que se trata un poco es de volver otra vez a eso. Yo al Bloodborne sí que jugué, ¿qué te digo yo? Tres o cuatro horas como mucho. Y yo no creo que ni llegara a eso. Hice la zona del principio y ya está. Ahí fue cuando se me escacharró la Play y a tomar por el saco. Le voy a poner el nombre de mi canal, de como se llamaba antes. Por si alguno no lo sabe, era Necromorfo, ¿de acuerdo? Y nada, yo siempre me ponía Necromorfo en todos los sitios, lo que pasa que para YouTube al final pues cambié el nombre al actual. Y lo que os estaba comentando, pues que simplemente jugué, pues qué te digo yo, dos, tres horitas como mucho y se me escacharró. Fue en ese momento que se me jodió la Play. Me jodió muchísimo porque me lo estaba pasando de puta madre con el Bloodborne, pero ¿qué queréis que os diga? Entonces, lo que hice, coger y ver un gameplay de Bloodborne. Eso sí, hace ya tiempecito, ¿eh? Me acuerdo de algunas cosas, de otras no. Va a ser una primera experiencia, como quien dice, porque jugué lo que os comento, poquito. Entonces, bueno, iremos viendo a ver qué tal. Sé que hay algunas zonas que son secretas, a ver si podemos ir desentrañando los misterios de este juego sin necesidad de que yo tenga que mirar ningún tipo de guía ni de historia. Así que vamos a ver, ya os comento qué tal se nos da. A ver cómo podemos ir yendo a través del juego y todo lo que podamos hacer sin mirar y sin tener que estar consultando guías o historias, pues mucho mejor. Lo prefiero, la verdad. Así que, lo dicho, ahora, cuando terminemos de criarnos el personaje, pues a ver qué tal. A ver qué tal. El gameplay lo vi, pues si no recuerdo mal, jolín, es que hace ya tiempo, ¿eh? Pero bastante, bastante tiempo. Y lo que os comento, me acuerdo de poquito, por no decir de casi nada. Me parece ahí con el pelo largo. Sí que tiene opciones, ¿no? Para personalizar el personaje. Así, pelo de lado. No está mal, no está mal. La melena rockera. No sé, le dejo ese, le dejo ese. El pelo ahí de lado. Y lo dicho, vamos a ver qué tal se nos da. Un juego difícil, ya me lo han comentado algunas personas y tal, que es complicado, que cuesta un poquito pillarle el truquillo. Y seguro que morimos más de una y de dos y de tres veces. Entonces, moriremos siempre lo menos posible, como en todos los juegos, ya sabéis. Intentaremos hacer un gameplay un poquito decente. Y a ver qué... Qué historia nos depara... O no sé, qué arma. Creo que no hay escudos en este juego. Eso sí que me acuerdo. No había ningún tipo de escudo. Así como, por ejemplo, la marca Dark Souls está bastante presente en el estilo de juego y demás. No hay ningún tipo de escudo. Creo que había un escudo de madera o algo así, pero que no servía de nada. Pero Bloodborne era un poco eso, ¿no? Que no había escudos y tal. Y poco más, ya os digo. Del juego conozco lo que es la historia porque me vi el gameplay, pero es que no me acuerdo de nada. O sea, tengo la memoria de un puñetero pez. Y realmente, además, estaréis conmigo en que no tiene absolutamente nada que ver. El ver un juego que el jugarlo. Es que son dos cosas completamente diferentes. Hay alguien que puede estar jugándolo y que se le dé súper bien y... Joder, esto está tirado, es súper fácil y tal. Y luego lo vas a jugar tú y me cago en todo. Esto es una mierda, me están matando. O sea que ya os digo. Yo recuerdo que en la zona principal que jugué, hasta unos hombres lobo, creo, recordar algo así. Ya os digo, bastante interesante, bastante chulo y me pareció una pasada. Y la verdad es que estoy alucinando con el editor porque tiene... De verdad, o sea, yo que no tardo nada en hacerme un puñetero personaje para entrar a jugar y ya está. Y estoy tardándola de Dios porque... Yo creo que así ya mola bastante. Empezamos con nivel 10. Así que nada. A ver qué tal. Insigne de cazador de los polvorillas. Nos van diciendo objetos del juego, imagino. Y cositas así en las cargas. ¿Empezamos ya? Bien. Todo sellado y firmado. Y ahora comencemos la transfusión. Ah, no te preocupes. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. Me estaban haciendo como una transfusión de sangre. Sí, sí, sí. Y ahora es como que he despertado. No, no te preocupes. Uff, digo, me mata, me mata Es que no podía hacer nada, gente Es una cinemática, ¿sabéis? Digo, yo qué sé Si había alguna acción rápida o algo Yo ni idea Vale, clínica de Iosefka Uff, parece que empezamos Qué mal rollo esos personajillos Ahora sí, ahora sí que puedo controlar No tenemos nada Cero de todo No se abre esta puerta Hay una especie de iconito en forma de ojo En la... ¡Karate! ¡Hala! Podemos dar puñetazos, eso sí Eh... vale Busca sangre pálida Vale No podemos ocupar nada Esta sí que la podemos hacer Pues el iconito del ojo ese no sé qué significa Y lo otro tampoco 420, ¿qué? A ver que... Podemos ir desentrañando La R1 con mi... Bueno, con el arma Mis puños Con el karate Fijar objetivo, ¿vale? Se ve genial, ¿eh? Oigo como un ruido Sí, sí, ahí hay un hombre lobo Con la mitad de la vida gastada Sí, de esto me acuerdo Es verdad, es verdad De esto me acuerdo A ver si le podemos dar con el karate ¡Modre mía lo que mete! ¡Dale, dale! ¡Uf! ¡Eso no me ha dado! ¡No, no, no! Es agresivo, eh ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataquemos! ¡Ay, ay, ay! Es que es increíblemente agresivo ¡No, no, no! Me maté Nuestro nivel de Kung Fu no era suficientemente Elevado Tendré que pedir ayuda al maestro Madre mía Vial de sangre Sí, vale, vale, vale Esto era la vida Es verdad Eran la vida Los viales de sangre Aquí funcionaba todo con sangre Era la vida ¿Teníamos que morir ahí? Era como una muerte Que nos Que nos lleva Imagino que te lo puedas cargar También y si te lo cargas ¿Qué pasa? Sueño del cazador Esta es la zona Vale, esta es la zona Como principal del juego Vemos ahí la muñeca Que si no recuerdo mal Una muñeca Vale, pero no hace nada Era la que nos subía de nivel Es como un pequeño tutorial O sea La primera vez que llegamos aquí Y pues nos dicen un poquito Las cuatro cosas De los controles Más o menos Y tal La muñeca no sé por qué No está aún activa Echaremos un ojo Mira, transformar el arma Eso es una pasada O sea Había armas Que se podía Utilizar a una mano Y luego con ese botón Pues cogías Y las hacías más grandes O eran dobles O Yo qué sé Era una pasada Era una pasada Las armas de fuego Recuerdo que podías Interrumpir Con las armas de fuego Lo que pasa Que yo nunca lo encontré Demasiado útil Siempre me gustó Es otra mecánica Que el juego Incorpora Y que Y que está bastante Bastante bien Y tal Pero a mí siempre me ha gustado más El combate con arma ¿No? O sea En vez de armas de fuego Y tal En juegos así Me refiero ¿Qué es esto? Altar improvisado Necesitas un cáliz ritual Y aquí hay un mogollón ¿Eh? Madre mía ¿Y todo esto? Aquí era para comprar objetos Entrega los ecos de sangre Que no tenemos Nada Vale Nos han desaparecido Los 420 que teníamos Que esos serán Los ecos de sangre Seguramente Cada vez que nos matan Perdemos la experiencia Por así decirlo Firmemente cerrado Aquí nada Y esta Cerrada también Pues Subiremos por las escaleras A ver que tal Mira, mira Como que nos dan Regalo de los mensajeros Un arma con truco Vale, nos dan ¿Qué elegimos? El hacha Es lo que más pega Pues El hacha Ah, sí Y esto ¿Qué es? Ah, un arma Un arma de fuego Vale Pues vale La pistola, ¿no? Lo que más pega Y ya está De momento Además No creo que la utilicemos Mucho, ¿eh? Eh, otro regalo Un cuaderno Muy bien Ahora ya Tenemos Armas Así que El hacha Muy rápida Muy rápida Mola, mola un montón Y la pistola Vale La acabamos de transformar Me encanta Porque tiene un ataque De área Brutal Y luego Para fijar un objetivo Seguramente Pues nos sea bastante útil Ese ataque Así como en caída Hacia adelante Está firmemente cerrado Pues No tenemos demasiado Que hacer Nos vamos a ir Esta lápida Despierta Una ubicación La única La única que tenemos La clínica De Josefka Vamos a vengarnos ¿No? Del hombre lobo Este Pues nada Primeros pasos Primeros momentos En este Blood Board Veremos a ver Que tal se nos va Me pienso Vengar Del hombre lobo Eso si No tenemos vida En estos momentos Estamos jodidos De vida Ven aquí Anda Ven aquí Ahí, ahí Con esta Mejor Madre mía Madre mía A la que le metemos Es que ha sido Una violación En toda regla Que pasada Mira Viales de sangre Ya tenemos vida Uf, uf, uf Ese ataque cargado Es la hostia Más vida De momento Toda la que nos den Es poca Y ya os digo Que Iremos subiendo De nivel Conforme vayamos Ganando experiencia Es un juego De De los típicos En los que a veces Pues hay Cerrado En los que Hay que farmear A veces Imagino que Tenga que farmear Para conseguir Experiencia O O algún objeto O que que sea Intentaré Todo esto Hacerlo Fuera de cámara O sea Si en algún momento Tengo que farmear O tengo que Si veo que consigo Algo chulo O que es interesante O que aporta Algo Vale Pero Porjarmear Y aquí hacer vídeos Incluiblemente largos Que no tengan Un contenido Pues entretenido Que es de lo que se trata Pues pasaré Bastante del tema Nos están dando Bastante vida Cosa que celebro Un mogollón Muchísimas Como que alguien Arrastrara Un hacha Ese es Ese es Ese era Ese ataque Me declaro fan A ver Era la escalera Con el R3 Esto es muy útil O sea Si vemos ahí Que hay como enemigos Y no sabemos Si están vivos O no Si apretáis el R3 Y nos selecciona Es que están vivos Pues ese es un buen Truquillo Ahí hay algo Para coger Un cox Uno Seis cócteles Molotov Mira Esto que son Los gestos Mola Hay un montonazo Ya me lo miraré Bien con calma De momento Me los llevo Puestos Los cócteles Molotov Que nunca se sale Wow Tiene un Tiene combos También O sea Está bastante Conseguidete Mucha puerta Cerrada Por dispositivo Y por historias O sea Ese grito De cerdo En el matadero Una lámpara Encender lámpara Vale También Ya me acuerdo Exacto Me transporta De vuelta Al sueño del cazador Y vale Debes de ser Un cazador Y Además No eres De por aquí Soy Gilbert También soy Extranjero Seguro que lo has notado Yarnan Tiene una forma Especial De tratar A los invitados No creo Que pudiera Soportarlo Si quisiera Pero estoy dispuesto A ayudar Si es que Puedo hacer algo Hombre Un alma bondadosa Que Este pueblo Está maldito No sé Cuáles son tus Intenciones Pero te aconsejo Que te vayas Rápidamente Da igual Lo que se pueda sacar De este lugar Los daños Siempre serán mayores Si bueno La intención Es pasar A ser Como ¿Y eso? Nunca lo había oído Pero si lo que te interesa Es la sangre Deberías probar En la iglesia De la sanación La iglesia monopoliza El saber Sobre el traspase De sangre Y las variedades De esta Cruza el valle Hacia el este De Yarnam Y llegarás Al pueblo De la iglesia De la sanación Llamado distrito De la catedral Y en el interior Del distrito De la catedral Se encuentra La gran catedral El lugar Donde nació La sangre especial De la iglesia De la sanación O eso dicen Joder Para ser nuevo Sabes Un montón De historia De este sitio Vale Parece un poquito De lío ¿Vale? Pero tenemos Que llegar A un sitio Que se llama El distrito De la catedral Nos está diciendo Ahora exactamente Lo mismo Tenemos que llegar Al distrito De la catedral Donde hay una Especie de gran catedral Y en la que Encontraremos Respuestas Porque la iglesia De la sanación Creo que era Pues había Como monopolizado El conocimiento Sobre la sangre Y todo esto Así que nada Dale Por aquí Nos podemos tirar Si Pero voy a seguir El camino Voy a intentar No perderme Gente Porque esto Es un puñetero Laberinto Perfecto Ese está vivo El truquito Es súper útil En serio Ese tiene El escudo Ese de madera Ya Y bueno Estoy jugando La edición Goti ¿Vale? Del Bloodborne Para quien no lo sepa Entonces la edición Goti Tiene la expansión Y mi intención Es jugarla Lo que pasa Que ni sé Cómo llegar Ni sé En qué momento Cuidado 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 Le mata Póntela ahí Molotov Ponte vida ¿Cómo se ponía vida Aquí uno? Espera Si me lo cargo Cuidado 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 Ahora Venga va Dale ¿Cómo era Para ponerse Los viales De sangre A ver Si lo pillo Bueno El tema Es que voy A jugar La expansión Mi intención Es jugarla No sé Qué nivel Es necesario Para Para ir Para allá Ahora Por fin Pero La jugaremos La jugaremos Al final Del juego Antes de que se termine Porque creo que La tendrás que jugar Antes de que se termine ¿No? En un New World Plus Ojo Ojo A eso Ese de la derecha Casi me la bien Tengo que calibrar Bastante mejor El alcance Del ataque Del ataque potente Cuando lo calibre Mejor Y el ataque También normal Ya veréis Como Será más fluido Y tal El ataque Hay como una palanca Para accionar Nos abrirá la puerta Primer atajo Estamos abriendo Atajos Todo esto Que no se puede abrir Y tal Ese tiene Una mala Hostia ¿Qué hacemos? Nos damos de hostias Con él A ver A ver ¿Qué tal? Se nos da Hostia ¿No le he dado? ¿En serio? Ahí Uy Que poco Le quito Bueno No se si ha sido Muy buena idea Pero va Ya que estamos Primera muerte Quizás Pero Cuidado Tiene mucho alcance No No Ahí 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 Le he dejado aturdido Castiga Bien Bien Ese ataque Es una pasada El ataque En salto El ataque En salto Los deja aturdidos Vale Hágale Este era muy fuerte Este era muy fuerte El ataque En salto Es una pasada Y el ataque fuerte También los deja Un poquito Aturdidos Así que Guay 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 Vamos a ver Que tal Había por aquí Algo Esta zona Ya podía haber algo Tío Custodiando Este pedazo De mastodonte Gigante Pero bueno No nos ha dado Pocas almas La verdad Bueno Almas Lo que sea Ecos de sangre Yo es que jugué Al Demon's Souls Gente O sea En su momento Yo Ni Dark Souls 1 No jugué Que rápido Corren las noticias Eres ese extranjero Y a todo el mundo Habla de mí No tienes nada Y un poco más Dark Souls 2 Vi algo Pero no me gustó Demasiado No lo encontré Este ya directamente Me insulta Y Dark Souls 3 Bueno Me parece bastante ¿Qué sé que está? Vivo o muerto ¿Me está moviéndose? Sí, 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 sí Ah, la toma Ese tenía una Una Escobeta Un rifle Dark Souls 3 No me parece No sé Me parece más interesante Quizás más Más dinámico Son unos Pumeteros trolls Voy a ir rodando A todos los sitios Y voy a ir mirando Porque si no Me voy a comer Más de una Y de dos Y de tres Hostias Así por la cara Que estará hecho Para que te las den Claro O para darte el susto ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué cojones? ¿Qué antes hablo? Muere ya Dark Souls 1 A mí me gustó mucho El lore La historia Sobre todo Lo del caballero Artorias Me encantó O sea, de eso sí que he visto Vídeos Contando la historia Del caballero Artorias Y tal Y así Me encanta La historia La considero Una historia guay Un lore Muy bien Pero como juego Pues no se ha dado nunca La oportunidad Yo no La Play 3 No Nada Jugué Jugué muy poco No la tenía yo Yo no tenía Play Station 3 Entonces pues El tiempo también Para jugar No era mucho Y ese tipo de juego Pues no quería De mucho Conocimiento De mucho Practicar Y tal Y no se dio un caso Y luego el 2 Pues más de lo mismo Y encima Pues tampoco Me llamó tanto Como el 1 ¿Qué queréis que os diga? Para gustos colores Entonces El Bloodborne Pues fue el primero Así Que me coincidió Que tenía un poquito De tiempo La consola Adecuada Y luego me pasó eso Que se me jodió la consola Y mala suerte Y ahora pues nada No me quiero tirar Ahí en medio Aunque puedo A ver si le doy 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 Ahora 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 Joder 2 Esto para que sirve El guijarro Para tocar las narices Nada Ahora no No sirve demasiado Pues jugaremos la expansión Jugaremos el juego A ver que tal se nos da Y las zonas así Que sean un poco Más complicadas De encontrar Claro que sea Pues ya veremos A ver si no las encontramos Yo seguramente Al final del gameplay Intentaré encontrar Todo lo que haya podido Y si no pues miraré Ya al final Pues miraré A ver si me he dejado Alguna zona O alguna cosa Si Como zona importante Y si veo que Que si Pues bueno Pues la haremos Porque si son zonas Gras O lo que sea Que estoy seguro Esto es una primera partida Estoy convencido Que nos vamos a dejar Items Que nos vamos a dejar Objetos Varios enemigos Que hay de estos Un par Entonces tampoco Me voy a obsesionar Con completarlo todo Pero ni de lejos Y en el futuro Pues quien sabe A lo mejor El Dark Souls 1 Si que Podría traerlo al canal Porque Porque siempre me quedé Como con las ganas ¿Sabéis? De jugarlo bien Si consiguiera la edición Prepare toda Ahí Edición Que era como una especie De goti Que tenía también Algún contenido Y tal Pues Cuidado ¿Qué podemos coger? Rocío Me parece una pasada Este arma De verdad Vale Es que me parece tan buena El arma Que me voy a intentar Habituar A ella Al timing Al tiempo Que nos tarda En hacer el fuerte El ataque ¿Qué pasa aquí? Bueno Que Eso Me voy a habituar A ver El timing De los ataques fuertes De los ataques débiles De los ataques En salto Y todo esto Fragmento De piedra de sangre Más viales Buena noticia Destrucción Cuidado 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 Aquí nos podemos tirar Pero no Esto es otra zona ¿Y aquí qué se están riendo? No me parece que seas de por aquí Vaya Te has quedado fuera En una noche de cafetería Oh Pobre 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 Qué simpáticos son todos ¿No? Aquí En Yharnam Mola mucho No me parece que Ya está Me dice lo mismo Pues nada Tomar por saco Excepto la primera persona Que nos hemos encontrado Que nos ha dicho Que nos echaría un cable Y tal Pues Todos son bastante cabroncetes La verdad Por no decir otra cosa Porque vaya tela ¿Cuervos? ¿Eso es un cuervo? Pero vaya espectáculo ¿No? Hay ahí que coger algo Vasija de aceite Esto será para Para tirar Tiraremos primero la vasija de aceite Y luego Haremos más daño Con los cócteles Molotov Tal vez Míralo El que estaba aporreando la puerta Ahí a tope ¿Qué tengo por aquí? Tiro todo La vasija de aceite ¿Lo probamos? Tiro todo No sé Vale También me lo Me lo pongo Mola De momento De momento no hemos pillado Nada que nos envenene En el Dark Souls En el Demon's Souls Había la zona final Como la odio gente La zona final de Demon's Souls Con aquel pantano No era nada del otro juego O sea yo pensaba que iba a ser ahí La hostia este Buen señor Y nada Un par de ataques Y ya está Es que yo jugué a ese ¿Qué queréis que os diga? Yo jugué a Demon's Souls Hace ya Pero años Y me encantó Es que si no le eché 300 o 400 horas No le eché Ninguna Me encantó De verdad Rocio de sangre fresca Tenemos 2.295 Podríamos subir A algún nivel Quizás Con esto ya Esto es el principio No sé Cómo abriremos Ese atajo Cuidado Cuidado perros Dos Cuidado Cuidado Parece que recuperas vida O sea cuando les Cuidado Ahí vienen muchos Vale Me acaban de dar ¿No? Pero A ver si le doy ahora Que me ha dejado Este perro En la mierda Cuando nos Hacen daño Si atacamos Recuperamos vida Eso mola un montón Cuidado que aquí Un percáut Ese es Es el que nos está Da El ataque fuerte Es increíble Vale El máximo son 20 también 20 de cada uno Balas de mercurio Que no estamos Utilizando para nada Ya os digo que Quiero cogerle El truco Al arma Como huidos Yo ya voy rodando A todos los sitios Por si me encuentro Alguien que Podemos activar Por aquí no hay nada Uh Vale Son como los lobos Del principio Fragmento de piedra De sangre Pero son dos Y al fondo Hay un gigante De aquellos De los que Estaban aporreando La puerta Uf Es que A ver que hay por aquí Que amplio O sea La zona es Grande Vale No me sirven de nada Por aquí es por donde Hemos Aquí hay otra cosa Veo por ahí Otro fragmento De estos Cuidado Cuidado Es que Es muy troll El juego Mira Menos mal Pero aquí podemos Seguir bajando Uf Otra zona nueva Un montonazo De zonas Por aquí Y ahora Lo podré romper El ataúd A ver si no me caigo Porque Bien 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 El control del personaje Me encanta O sea Es una delicia Es una pasada Tal como Lo recordaba A ver si hacemos Que nos venga uno Vamos a enfrentarnos Va Si nos matan Pues no son Si morir Vamos a morir Ese Ese Se ha dado cuenta Me está mirando Lo que pasa Que está el otro ahí Y no la quiero liar Vale 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 Por aquí Fuera Está Tengo Una zona amplia Tengo que buscar Una zona amplia Cuidado Cuidado Abajo Abajo Es que creo que está muy cerca Aquí va Ya está Por aquí me voy a quedar ¿Dónde estás? Míralo como bien Ahora se tira para atrás No No Ven aquí Ven aquí Hostia La mitad de la vida Vale Le he dejado a uno de vida Dale Que bien va El fuego Contra estos Y nos da un fragmento De Vale Vamos a correr Uy Dios 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 Igual otro estará por ahí Dale Dale Con el hotel ¿Qué cofones? Mueres Hacen pupa Hacen mucha pupa ¿Quién? ¿Quién? Condenado a maldiciar Que serio ¿Por aquí podemos ir? Sí Hay un objeto Pero es que nos caemos Y nos tiramos ¿Y por aquí qué hay? Como una casa Oigo Míralo 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 ¿Dónde está? Oigo 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 Ahí hay otro Ahí hay otro Hay un hombre En silla de ruedas No me deja Hablar con él Se da la vuelta Y me ¿Qué? ¿Qué? Vale Sí Y me dispara Uf Qué troll Cóctel de sangre acre Y eso que brilla ¿Qué es? Inspeccionar Al empezar la caza La iglesia de la sanación Nos abandonó Bloquearon el gran punto Del distrito Y tal Bueno Perfecto O sea Tampoco Oigo que alguien Arrastre la lacha Aquí es La historia que nos han contado Al principio Más o menos Y si subimos por aquí Pues este atajo Es buenísimo Nos ha desbloqueado El Que nos va directo A la lámpara Oye Volvemos Del tirón 3500 Oye Es que son muchos Son muchos Y hay mucho camino abierto Vamos a irlo dejando por aquí Gente Realmente Hemos hecho bastante Bastante El tirón Así que Nada No hemos muerto De momento Cosa rara Pero bueno De momento Lo voy a ir dejando por aquí Voy a investigar un poquito La zona Voy a intentar Averiguar alguna cosa Y nada Me despido Like si os gustó Espero que os haya entretenido Y nos vemos en el siguiente episodio De Bloodborne Un saludo para todos Gente Sayonara Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio